¿Cuánto tiempo llevan de estar acá? Nos estamos acá de dos semanas ¿Dos semanas? ¿Y van a pasar las fiestas navideñas acá en Guatemala? Sí, sí Este muchacho me llena de orgullo ¡Wow! Bueno, yo tengo una pregunta que has escuchado de los amarres ¿Amarres? No te entiendo No te entendí ni vergonos ingleses ¿Qué es amarres? Bueno, un amarre es ¿Por qué estás con tu novia? ¿Qué te retiene? ¿Por qué estás con ella? ¿Entonces medio me entiendes? ¿Qué te retiene a tu novia? No, no me... ¿Rigén? No ¿El amor? Sí, no Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bueno, ese es un amor desinteresado ¿Qué opinas tú de los juegos artificiales acá? Cohetes, luces en Navidad Creo que es increíble, es parte de la escultura Es extraño para mí, pero me gusta Este muchacho me llena de orgullo ¿Habían viajado acá a Guatemala antes? No ¿No? No Ahora yo te voy a hacer unas preguntas, pero no puedes responder con sí ni no ¿Entiendes? Ok Bueno, probablemente así, bueno ¿Has probado el tamal, Pache? No te entiendo, lo siento No te entendí ni ver, no sé inglés ¿Has probado comida guatemalteca acá? Sí, sí Oh, pero no puedes decir sí ni no Ah, no chingues, no mames, qué pedo No, 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 no Ya perdiste Ya perdiste Bueno, vamos a seguir Si vuelves a perder, entonces te va a tocar hacer un reto, ¿va? No siento, no te entiendo No te entendí ni ver, no sé inglés ¿Has probado el chuchito? Creo que no Ay, no, 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 no Yo cambié de dos palabras, sí y no, entonces es muy difícil para mí de responder sin las palabras Tal vez, probablemente Ajá Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Entonces solo acompáñame a cantar una canción que es de acá de Guatemala Yo lo voy a decir y tú solo lo repites, solo lo repites Ok, voy a probar Bueno, probemos pues Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Yo soy puro guatemalteca y me gusta bailar el sol No sé, marmol Con el sol Con las notas de la marimba, así baila mi corazón Con las notas Todos se murieron, fin Baila Bueno, vamos a intentar con otra vez Luna de Xelajú, ¿has escuchado? No Este muchacho me llena de orgullo Voy yo y luego tú repites Ok Luna gardenia de plata que en mi serenata Luna de plata que en mi... Ay, qué bruto pocalicero No me hubo que dar las notas para... Tú que me viste cantando, me beso llorando Tú que me viste cantando la jubia Mi desilusión, calles bañadas de luna Calles bañadas de luna Que fueron la cuna de mi juventud Que fueron la cuña de mi joventud Vengo a cantarle a mi amada Yo entiendo nada de lo que David soy Estás bien pendejo Bien pendejo Bueno, está repitiendo porque lo escucha a Emi, ¿verdad? Quedas la cuna de mi... Gracias por ver el video.